Ayer tuviste tu risa, son ratón, me pagaste con traición Ayer tuviste tu risa, son ratón, me pagaste con traición Pero poco a poco, yo te vuelvo loco, sé que yo provoco Esa mala fe que tú sientes por mí Y sin embargo te olvidas que al pasar, yo te di la mano a ti Y como eres no más que un infeliz, más nada te puedo brindar Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Ayer dijiste yo no estaba en nada, y que de mí no te apurabas Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Yo te pedí que me recomendaras, y de tu boca no, no salió nada Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Cuando conmigo a ti te comparas, eso a ti te cae, como una puñalada Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo El tiempo será testigo De que yo no me equivoco, mi amigo Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Te asegúrate que te tumbo el cojo Te asegúrate que, te vuelvo loco Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Cuando me pasas por la madrugada Mira el pasielo y, no me das la cara Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Te asegúrate que te tumbo el cojo Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Por mi viejita que te tumbo el cojo Por mi viejita que, te vuelvo loco Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Cuando conmigo a ti te comparas, eso a ti te cae, oye Como una puñalada Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Yo te tumbo el cojo Loco 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 Lojo Loco 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 Gracias.